El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, dio a conocer que el nosocomio se encuentra saturado de pacientes con COVID-19, pacientes heridos en accidentes y por enfermedades. De las 40 camas destinadas para pacientes con cuadro grave de coronavirus, todas se encuentran ocupadas y ya no tienen capacidad para atender a más infectados. En las áreas de maternidad y pediatría se están atendiendo casos moderados. La tercera ola de contagios en el país ha provocado un colapso en cuidados intensivos de los hospitales nacionales y temporales. Los pacientes esperan que la enfermedad se agrave para buscar ayuda médica especializada. La recomendación es acudir a un hospital a los primeros síntomas.